Hola mañaneros, durante estos días en las redes sociales las chicas nos han escrito acerca de lo difícil que es ser mujer Pero yo creo que están exagerando un poco, así que asumo el riesgo y haré un experimento y veré que tan difícil es ser mujer Primera prueba, peinarse ¿Cómo pueden dominar el pelo rebelde? ¿Por qué se peinan todo el rato las mujeres? Si con un poco de agua basta y sobra Pucha que es difícil, intentaré con dos peinetas Mejor que me ayude una mujer Y pensar que yo me peino solo con la mano Es complejo, pero cualquiera aprende Veamos que pasa con los tacos Aquí se puso difícil la cosa Es que jamás he usado tacos Uy, te duelen hasta las rodillas Y me pregunto, ¿cómo pueden caminar? Para ser bella hay que ver estrella, dicen por ahí Caminar con esto es realmente difícil Es como caminar por la cuerda floja ¿Y ustedes logran andar bien con estos zancos? Uff, es difícil ser mujer Yo me pregunto, ¿por qué usan panties? Prueba número 3 de lo complejo que es ser mujer Disculpen porque no alcancé a depilarme Es muy enredado esto Y no entiendo cómo no se mueren de calor con estas panties Mientras trato de subirlas Oh, es imposible Se me rajó ¿Qué sucede ahí chiquillas si andan en la calle Y justo se le raja la panty? ¿Cómo lo hacen? Imposible, no hay caso con la panty ¿Qué es esto? Ya me estoy poniendo idiota ¡No! ¿Y esto? ¿Dónde se pone? Y si no te llega Es porque ¡No! Hasta aquí es dificilísimo ser mujer Pero otra prueba es La depilación Hace un tiempo fui a depilarme Pero la mejor técnica es con láser Aquí sí que no duele nada Que nos da el área que debemos pasar el lazo ¿Qué sientes? Se siente como cosquillas Cosquillas Ahora voy entendiendo a las chiquillas Pero me han dicho Que el maquillaje es toda una técnica ¿O no, Jaime? Pucha que tienen técnicas para todo Y el maquillaje no queda afuera Yo pensé que era como pintarle las caritas a los niños Pero no Sorry chiquillas que ustedes no pueden hacer esto en cualquier parte Es por eso Le agradezco Ser hombre